A terminar de trabajar, sin mi salario, sin pensarlo dos veces Voy a mi cama y tranquilo quiero dormir Cada día que pasa tengo la misma visión Una ilusión que está en mis sueños cuando tranquilo me siento yo Hey no me molestes diez minutos más Ese celular suena y suena sin parar Buenos días A final sabía que lo mío estoy Era la voz de mi sueño real Acotado ya no estaba Hasta mi cuerpo no podía levantar En toda la noche no pude dormir Aquella voz en mi cabeza siempre está Por la calle paseando en el estón y caminé Hacia donde venía esa voz Seguido desde la tierra de los señores Aquellos desacuerdos nos hicieron pelear con palabras tan crueles que podrían herir profundamente Aún pienso en lo que sucedió Aquella ocasión Por eso Muy rara me siento yo Muy rara me siento yo tratando de corregir mi error El teléfono El teléfono comienza a sonar Despierta señas interrumpido por ese reloj Que ruido desquiciado se murió Que ruido desquiciado se murió Pero eso no me hará levantar Y como quiere llamar era para mí Y por destrancia la llamada yo pedí Aquí le encontré a la perfección Para decirte que no fue mi intención De repente en ese momento Yo escuqué y llanto de que me despegaste Y fue entonces que sentimos lo mismo El día rápido Y lo ha pasado, y con las que pasas hacia ti Y lamentando el día en que yo confié en ti Me despierto antes de lo normal Y registro de las llamadas que recibí Por dentro de mi cabeza Y noté que odio ya no habrá Esperando que pronto el tiempo será Buenos días me dije yo Y con las manos ella lo mismo lo encontró Y desde ahora todo será como antes Y fue la primera llamada del día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!